que quiere jugar es más ha dicho yo es que a mí es más jugué con él a muran yo jugué al es más con el mangel sé que a mí el fólogo un día gané pero lo que pasa se me da bien zora zora más o menos un personaje que manejo porque además es un personaje me dijeron que la